Muy buenas, aquí estamos, hoy sábado día 24 de junio, por la mañana, este es mi segundo intento de grabar el vídeo, tiene ciertos problemas con la cámara, que no me grababa bien, como veis desde esta vista general, hay unas cuantas zonas con actividad, que vamos a acercarnos ahora a verlas. Aquí tenemos esta zona, que tiene un grupo principal más grande de manchas, y otro más pequeñito. Aquí hay un par de manchas pequeñitas, una mediana, y otras dos por ahí. Por ahí hay otro par de ellas, y cerca del horizonte tenemos una más grande, un pequeño grupito, y fáculas. Si bajamos por el... un pájaro pasa por ahí. Aquí hay otra zona con fáculas, y otro grupito de manchas solares. Aquí hay otro grupo más grande, más denso, y siguiendo por el horizonte del sol. Aquí hay otra mancha, esta es única. Una gran zona con fáculas. Y estas dos manchas que ya habíamos visto antes, si no me equivoco. Y nada más. He de otro percance con el telescopio. Una pata no la apreté bien, y no está bien equilibrado, por eso ya no se ve perfectamente el telescopio. Por suerte me di cuenta, y no se me llegó a caer al suelo, el telescopio. Pero bueno, gaje del oficio. Si os ha gustado, dadle un like, y si consideráis que merece la pena seguirme, pues suscribiros. Muchísimas gracias, os dejaré en la parte superior izquierda algún otro vídeo del sol, y aquí abajo, en la parte inferior derecha, el botón de suscripción. Muchas gracias, y hasta la próxima. Si os ha gustado este vídeo, pulsad un me gusta, y aquí a la derecha, pues tenéis el botón de suscribiros, y en la parte superior derecha, el acceso a otro vídeo o a otro grupo de vídeos. Muchísimas gracias. Gracias.